Hola amigos, soy Mónica Bellido, bailadora, y quería mandarnos un mensaje de apoyo en estos días que estamos pasando de confianza. También me gustaría invitaros a la reflexión para que pensáramos qué sucedería si estos días no tuviéramos con nosotros el arte. El arte es necesario para vivir. Saludos flamencos. Y mi propuesta para celebrar el Día Internacional del Arte es que cada uno de nosotros saquemos todas las obras de arte que tenemos en nuestras casas y a través del escaparate maravilloso de las redes sociales lo mostremos al mundo. Yo hoy propongo que conozcáis este maravilloso retrato del autor algecireño Víctor Jerez de Meryl Monro para que podáis disfrutarlo como yo lo hago en mi casa cada día. Hola, soy Diego Arjona, cómico y realizador algecireño. Y quiero mandar un saludo muy especial en este Día Internacional del Arte que además en nuestra ciudad tenemos mucho y muy bueno. Un saludo y espero que nos veamos pronto. Soy Salvador Andradez y os deseo un bonito Día del Arte. Hola, mi nombre es Javier Sampalo y hoy, Día Mundial del Arte, quiero felicitar a todo aquel que en el arte encuentra belleza y placer. Soy Magda Bellotti. Hoy celebramos el Día del Arte. En estos días tan intensos y tan terribles que estamos viviendo todos, el arte se manifiesta como algo absolutamente indispensable para poder estar en el mundo de una manera mucho más serena y más enriquecedora. Y es el arte lo que nos une a todos y lo que nos da cierta esperanza en estos momentos tan difíciles. Hola, soy Ingenia Borrego, pianista, músico y estoy encantada de poder celebrar con vosotros hoy este Día Mundial del Arte. Disfrutadlo en cualquiera de sus géneros en estos momentos que además se antojan tan necesarios. Un beso fuerte a todos. Hola, me llamo Macarena Andrárez. Desde el garaje de casa, que es donde he hecho muchísimas horas de estudio, brindo por el arte, por todos los artistas. Un beso. Chin, chin. Hola, soy Alberto Galán. Hoy es el Día Internacional del Arte. Es una fecha que busca concienciar a las personas sobre la importancia del arte en nuestras vidas. Desde USCA, como promotores y divulgadores del arte contemporáneo en el ámbito de la fotografía, pensamos que este es un extraño momento que nos ha tocado vivir por el encierro debido al COVID-19. Pero también pensamos que esto da una oportunidad para poner en marcha el acto creativo como elemento de liberación. El arte requiere verdad y estos son momentos de realidad. Feliz día del arte. Yo soy Noelia Urbano y vivo en Algeciras. Desde hace 15 años dirijo el grupo de teatro, la Levantera Teatro. Creo que es mi forma de vivir y de expresarme. Desde muy pequeña pintaba, escribía, bailaba y bueno, y ya a partir de mi adolescencia empecé a hacer teatro. Entonces, bueno, pues eso, el arte, yo soy arte, el arte es mi vida y es mi forma de expresarme. Soy Judith de la Rosa, profesora del Aula de Danza de la Escuela Municipal Sánchez Verdú y me gustaría felicitar a todos los artistas y a todos los que sienten y apoyan el arte de verdad. En este día tan especial, 15 de abril, Día Mundial del Arte. ¡Que viva el arte! Besos para todos. Hola a todos. Soy Ana Rosa Ruiz y desde el Estudio de Danza D'Ageo junto con mis compañeras, quiero felicitar hoy, 15 de abril, a todos los artistas con motivo de la celebración del Día del Arte. En estos duros momentos que estamos viviendo, el arte está siendo primordial en nuestras vidas. Que gracias a las nuevas tecnologías podemos visitar museos, exposiciones, asistir a conciertos de diferentes estilos musicales, etc. Y todo ello gracias a los artistas, que sin ellos no existiría el arte. Creo que los artistas vivimos en un mundo de locura maravilloso. Un beso y abrazos virtuales para todos. Un beso y abrazos virtuales para todos. ¡Gracias! Gracias.